Ojalá que se confirme que lo de Benzema no es grave, pero el Madrid está claro que en algún momento va a tener que buscar una solución para sustituir a su mejor jugador. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos con la resaca del partido ante el Celtic, donde la segunda parte del Madrid, como os comenté en el directo, me pareció brillante, me pareció sobresaliente. Y la verdad es que creo que dejó muy buenas sensaciones, dejó sensaciones de equipo coral, de equipo que se sobrepone a las circunstancias, porque estas no habían sido fáciles. Una primera parte en la que el Celtic había tenido bastantes momentos de peligro y donde el Madrid había perdido a Benzema y a Militao, que estaba haciendo un partido increíble, en el caso del brasileño. Y de momento las sensaciones es que no van a ser temas graves, el de Militao parece una sobrecarga, lo de Benzema dijo a Ancelotti que no parecía grave, aunque tenía que hacerse pruebas en el día de hoy. Pero el caso es que el Madrid en algún partido va a tener que, como mínimo, contar con otras opciones diferentes a la de Benzema. Y, bueno, pues este vídeo sirve un poco para analizar qué opciones puede haber, unas más evidentes, otras menos evidentes, pero todas ellas son posibles con la plantilla que tiene el Real Madrid. A ver, la primera opción, la que digamos que por la que optó Ancelotti de primeras y que resulta más evidente, porque es lo que hizo en el día de ayer, sería introducir a Hazard de falso 9. Esta es una posibilidad que ya analizamos en su momento con Marcos López. A Marcos le interesaba o le gustaba esa opción, siempre y cuando, esto es obvio, esto es obligatorio. Hazard recuperase parte del nivel que tenía antes y ayer fue lo que intentó Ancelotti, introduciendo al Belga. Hay que decir que Hazard jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Madrid. Yo creo que sin discusión esto. Le costó entrar y esto puede ser hasta lógico teniendo en cuenta que apenas seguramente había podido calentar, que no se esperaba salir al partido en esas circunstancias ni en ese puesto. Pero una vez que fue entrando en calor, dejó una muy buena acción en la primera parte, un pase en profundidad a Vinicius que le permitió quedarse mano a mano con Hart. Y en la segunda parte la verdad es que su partido fue muy bueno. Metió un gol, dio una asistencia a Modric tras una gran jugada donde dribló un rival y bueno, estuvo participativo. Creo que era un partido que a partir del 0-1 se puso cuesta abajo, también esto hay que explicarlo. No siempre las circunstancias van a ser así de sencillas, pero también hay que decir que si se puso 0-1, 0-2 y después 0-3, fue en parte o en gran parte a la participación de Hazard en los goles. Incluso en el primer gol, él combina con Fede Valverde para que el uruguayo Anedes por la profundidad y le ponga ese pase de lujo a Vinicius. Así que tuvo una contribución muy positiva al partido y creo que va a ser una de las opciones preferidas de Encelotti para los partidos en los que no esté Benzema. Mi esperanza con Hazard es muy relativa todavía. Yo tengo que admitir que un solo partido no me sirve ya para creer. Lo que os comentaba de que le notaban que le estaba costando mucho incluso el tema de entrenamientos. Eso no ha cambiado por un partido y ojalá que sea el comienzo de algo. Sería maravilloso que el 80% de Hazard volviese a rendir en el Real Madrid. Pero bueno, igual que os digo que no tengo una confianza absoluta en que esto se vaya a mantener, también os digo que si analizamos el partido ayer, fue un gran partido de Hazard y que si ese fuese su nivel de ahora en adelante sería un jugador súper útil para la plantilla del Madrid. La segunda opción que me parece más evidente es la de Rodrigo, que perfectamente podría ser mejor que la primera. Rodrigo es un jugador que oficialmente juega de extremo derecho, que idealmente yo creo que le gustaría jugar de extremo izquierdo. Cuando le hemos visto por ahí, la verdad es que ha llamado siempre la atención, ha dejado muy buenas actuaciones. Pero que ya sea extremo izquierdo, ya sea extremo derecho, donde Rodrigo ha hecho el dinero, donde Rodrigo realmente ha dejado momentos memorables, ha sido cuando se ha metido hacia el centro. Tiene un sentido de la oportunidad muy importante y si ahora echéis la mente atrás y recordáis los goles de la Champions en los que ha sido el protagonista, veréis a un jugador que partiendo desde la banda acaba siendo un delantero más y acaba aprovechando precisamente aparecer muchas veces por sorpresa o ese sentido de la colocación que tiene también. Se coloca muy bien, sabe habilitarse para el remate y después es un jugador muy fino, muy preciso en el remate. Es un jugador que en ese aspecto no va a fallar muchas, muchas de las que no se deben fallar. Así que esa sería otra opción. Es verdad que ser el 9 de referencia es algo en lo que todavía no veo a Rodrigo. Creo que él es más de aparecer que de estar y en ese aspecto podría perjudicarle el hecho de ser ya nominalmente el delantero del equipo. Pero qué duda cabe que es una opción, que es un jugador que además no le quema el balón cuando lo tiene por dentro, que es más difícil que tenerlo por la banda, ya lo sabéis. Y por lo tanto, aquí hay una posibilidad que es bastante buena y que de hecho ya Ancelotti ha barajado. Ancelotti comentó como posible opción Asensio. Yo Asensio del delantero centro no lo termino de ver, la verdad. No me termina de encajar, pero obviamente al ser un atacante podría también jugar por dentro en algún momento. Veréis que no menciono a Mariano. Yo tengo una idea bastante clara con el tema de Mariano. Me encantaría que me quitase la razón con sus actuaciones, pero ahora mismo yo no le daría ningún minuto a Mariano por mucho que oficialmente sea el delantero suplente del equipo. La verdad es que no le veo. No le veo. Y creo que algunas veces cuando juega perjudica incluso el juego del equipo porque asume más funciones para mí de las que debería. Él debería ser un rematador y punto. Pero él mismo se exige más, intervenir más y a mí creo que no le beneficia eso el juego del equipo. Y bueno, por último, la opción sería un delantero del Castilla. Álvaro Rodríguez ha empezado bien la temporada. Noel podría ser otra opción, pero ya sabéis que a mí la que más me gusta o en la que más esperanzas tengo por lo menos es la de Iker Bravo. Bueno, fijaos este paralelismo que hay. Raúl González con 15 años aparecía en un vídeo con Jesús Gil en la cantera del Atlético de Madrid. Era el jugador más destacado de la cantera. Poco después desapareció la cantera del Atlético de Madrid. No sé qué hizo Gil, pero el caso es que la hizo desaparecer. Raúl quedó libre, fichó por el Madrid y con 17 años dio el paso al primer equipo aprovechando alguna lesión que había en el primer equipo. Creo que en ese momento estaba lesionado Alfonso Pérez Muñoz. Y bueno, el resto fue historia, ¿no? Gracias también a la visión de Valdano. Iker Bravo llega de procedente de la cantera del Barça, aunque su paso ha sido directamente desde el Bayern Leverkusen, porque recordad que se fue como una de las estrellas del Barça al Leverkusen y ahora ha fichado por el Real Madrid desde el Leverkusen. Tiene 17 años, tiene a Raúl de entrenador, lo cual no deja de ser curioso y todavía no ha hecho nada en la cantera del Madrid. Todavía solo ha jugado 15-20 minutos, pero es un jugador con un futuro muy prometedor y quién sabe si esta visión de Benzema le puede dar la oportunidad de ir convocado en algún momento a algún jugador de Castilla y ese jugador de Castilla es Iker Bravo. Yo, todo lo que he podido ver, la verdad, el jugador me ha entusiasmado, ¿no? Es verdad que hay que verle con la camiseta del Madrid, hay que verle en la máxima exigencia. Es muy joven, es tremendamente joven, no puede recaer sobre él mucha responsabilidad, pero a mí es un jugador que me parece que promete mucho y desde luego que podría ser una opción para, por lo menos para entrar en la convocatoria y ser un revulsivo en algún partido. Veremos si Ancelotti se decide o no se decide a mirar al Castilla ahora que Benzema parece que se va a perder algún partido y si no, bueno, pues en cualquier caso esperemos que su entrada en el Castilla sea lo suficientemente positiva como para que haya más argumentos también de poderle dar una oportunidad. Estas son las opciones para sobrevivir sin Karen. Espero que no nos cueste muchos puntos. La verdad, su baja es un jugador fundamental y el equipo es peor sin él, eso es más que evidente. Pero bueno, no podemos decir que esta circunstancia sea tan excepcional. Un jugador se puede lesionar en cualquier momento y ya habíamos avisado desde el verano que si esto ocurría, el Madrid tiene que buscar soluciones y bueno, ya que no las ha encontrado en el mercado al menos en el mercado para el primer equipo esperemos que sí que pueda aprovechar los recursos que tiene en la plantilla. Y que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadlo un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.